¡Hola! ¡Hello! Todos los días, pero de manera especial, hoy es su cumple, cumple. Conéctense, Mujeres al Borde, RD, Estrella 90. Rieguen la voz porque hoy va a ser un show maravilloso. ¡Ay, Dios mío! ¡Señores! ¿Dónde están las lágrimas, bárbaras? No, ya, con alegría, con alegría. No, anoche lloré, pero mis lágrimas fueron de gozo, de regocijo, de tranquilidad. Y creo que estoy en una etapa, y me di cuenta hoy, que lo primero que hice fue ir a misa y a darle gracias a papá Dios. Que estoy en una muy buena etapa de mi vida, y no lo hablo por mi carrera. Lo hablo por la mujer en la que me he convertido. Lo hablo por las personas que me rodean. Y sinceramente, hoy, más que celebrarme a mí, quiero celebrar a cada una de las personas que forman parte de mi vida. Me siento tan feliz de tener las amistades que tengo. De tener las compañeras que tengo. De tener los seguidores que tengo. De tener la familia que tengo, que es una dicha, creo que es mi mayor tesoro, y ustedes lo saben. Cuánto significa mi familia, mi madre, mi hermana, mis sobrinos. De saber que papá Dios a veces te presenta personas, y llegan personas a tu vida, que de tanto orar, se te hace muy fácil quererlas. Porque siempre lo pediste en oración. Y yo creo que eso es lo más valioso que este año y este 29 de marzo Dios me está regalando y el universo. Y así me siento plena, feliz, agradecida. No sé. Bendecida al borde. 8-0-9-5-3-1-90-50. Y live en el chat, ya estamos abiertos para ustedes en Mujeres al Borde RD en YouTube. Para que me inviten a Bárbara. ¡Hola! 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 Barbie, bella. Muchas bendiciones y felicitaciones. Realmente, conocerte, un ser tan extraordinario que brinda tanta luz. Y espero que Dios te dé muchos años para que pueda ser luz para como un molesto para mí y para muchas mujeres que te valoramos mucho. ¡Ay, Dios! Pásala rico en este día y después nos comemos un pedazo de bizcocho. ¡Gracias, Mujer al Borde! ¡Qué lindas palabras! ¡Ay, Dios! ¡1-0-9-5-3-1-90-50! Y ya en el live chat de YouTube, como nos vieron celebrando, pueden ver, búsquenos en Mujeres al Borde RD. La gente de una vez puso sus felicidades. Millie Windermerk dice feliz vida a Bárbara. Kelvin Torres dice feliz cumpleaños, Bárbara. Melba Jiménez, también muchas felicidades. Angris Natalia González dice felicidades. Isa, te mando un mensaje. Feliz cumpleaños, Bárbara. Muchas bendiciones en tu día y siempre. Que sigas siendo tú. Muchos éxitos. Alta gracia, encarnación. Muchas felicidades. Que Dios te dé mucha salud, mucha vida y salud. Y a En Hernández, happy birthday, Bárbara. Dios te bendiga grandemente. Al Borde, hola. Ay Dios, no vayan a comenzar. Yo dije que yo no iba a llorar. Hola, que Dios la siga bendiciendo, que siga creciendo y que Dios me dé la dicha de poder un día conocerla a todas ustedes. Gracias, qué linda. Una persona hermosa. Y bueno, desearle a lo mejor a Bárbara. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Ese es el mejor regalo que yo puedo recibir. También queremos agradecer a la gente de Soles, que nos enviaron unos trajes de baños hermosos. Dice, hola Ingrid, hola cada una de nosotros por separado. Soles tiene este regalo para ti. Esperamos que lo disfrutes entre sol, playa y arena. A propósito de que viene por ahí la Semana Santa al Borde, hola. Barbarita, felicidades. Te hablo Lucila. Lucila, querida. Ya te mandé felicitaciones por el chat. Mi amor, tengo mi teléfono, una locura. Qué bella, Lucila. Y para ti, todo mi amor, toda la felicidad del mundo, le pido a Dios para ti, que triunfes, que puedas realizar tus sueños y que la bendición de estar en este país te traiga muchas, muchas cosas lindas y buenas en tu vida. Qué linda. Gracias, amiga querida. Angelita de la Rosa dice, happy birthday para mi hermosa. Dios te bendó, se continúe bendiciendo muchos más años. Espérate, muchos años más lleno de vida. Salud y amor, felicidades, pásala, súper te queremos. Mira la línea que hay flotado. Vamos a escuchar. Súper bellas y hermosas mujeres al borde. Thank you. Esto es para Bálvara Plaza. Súper bellas y hermosas mujeres al borde. Mentira. Súbela, mi vida. Hoy es el día de celebrar tu cumpleaños. Ay, no, no, no. Qué lindura. Qué lindura. Señores, qué comunidad tan linda. Que la pasen súper bien. Gracias, mi amor. Al borde, hola. Pero también se me aguardan los ojos. No sé. Bárbara, feliz cumpleaños. Gracias, mi amor. Que la pasen súper bien. Espero volver a estar con ustedes en cabina. ¡Radamé! Mi amor querido. Un abrazo para ti. Ven pronto. Señores, les digo algo. Yo nunca había llamado a una cabina. ¡Radamé Espíritu! ¿Qué pasa? We love you, baby. Ven pronto. Besos y bendiciones. Amén. Te quiero, mi amor. Gracias. Qué bello, Radamé Espíritu. Tu señor es uno de los grandes estilistas de nuestro país y comunicador. Qué honor. Sara, tráelo de nuevo como co-host. Que la pasamos demasiado cool. No, porque ya no más todavía. Al borde. Esos fueron todos los papi puntos del mundo. Hola. Hola, cariño. ¿Aló? ¿Te escuchamos? Me oye. Lo obvio, chama. ¡Lo obvio! Con felicidades, mi amor. La única chama que se hace subi y rolo. Es una dominicana de nosotros ya. Mi amor, un beso grande. Un abrazo fuerte para ti. Sabe que te quiero mucho. Love you. Bye, bye. Love you. Al borde, hola. Buenas. Yo soy una persona que escucho de vez en cuando ese programa. Y yo quería felicitar a Bárbara, por favor. Aquí está. Mi amor, aquí estoy. Gracias por llamar. Es el doctor Balcácer. ¡Qué bueno! ¡Ah! Un abrazo, por eso. Doctor, te extrañamos. ¿Cuándo que vas a volver, mi vida? Ustedes me tienen botado. Mentira, mentira. Desde que tienes tu show y eres más famoso que nunca. Ya no solo eres un gran doctor, eres una gran celebridad. Pero necesitamos que vuelvas, cariño. Que no ponga en su agenda. Señores, el doctor Balcácer llamando en vivo. Yo me siento honrada, Dios mío. Nuestro infectólogo favorito de la bolita. La cantidad de mensajes que hay en el YouTube, lo voy a recibir. No, no, ve leyéndolo porque esa es nuestra comunidad nueva, maravillosa. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas, que tenemos a muchas personas. Rafael Germes dice, Bárbara, te amamos. Feliz cumpleaños. Y sigue siendo esa mujer llena de luz tan especial y que nos hace reír con sus ocurrencias. Francesca Valerio, muchas felicidades para Bárbara. Salud y grandes bendiciones. Gaby Casado, hola mujeres bellas. Muchas felicidades para Bárbara. Muchas bendiciones hoy y siempre. Hay más, pero vamos a coger primero estas líneas que están llamando. Al borde. Hola. Nacha. Nacha. Ay, Bárbara, no quiero llorar, mija, porque tú sabes que desde que yo te conocí, te di como tan desprotegida y en un país tan extraño. Somos especiales a veces con las personas que nos superan. Mi amor, feliz cumpleaños. Este es un día, ay, te deseo un día especial. Te quiero mucho. Este día te deseo que te sientas querida y amada, mija. Yo te quiero. Óyeme, tú eres desde luz. De verdad que yo siento, a pesar de, porque tú no eres monedita de oro. Ay, Dios mío. Tú has venido a iluminar ese grupo donde está Ingrid y donde está Paloma. Las tres son muy especiales para mí, tienen su cualidad, pero de verdad. Tú dices que yo soy tu mamá. Qué linda, qué linda. Y te he sumido como una hija mía virtual. Así que te chique. Ay. Esa no voy a seguir porque voy a llorar. Ay. Que le llame a Dios, mi niña amada. Bendiciones a la altísima que todos ustedes se ven. Amén. Mucha prosperidad, amor, vida, mi hija. Qué bella, Natcha. Aquí está Bárbara llorando. Los que están conectados en el live en YouTube pueden ver a Bárbara muy emocionada y muy sensible al borde. Hola. Buenas mujeres, ¿cómo están ustedes? Bien, mi amor. La virtud. ¡Virtud! No podía faltar. Bárbara, te deseo muchas, muchas bendiciones y que Dios siga guiando ese camino tan hermoso. Sigue siendo sencilla y muy buena. Ay, qué lindurita el borde. Hola. Bárbara, para ti. Hola. Bachatica, mi amor. Bárbara, bailalo, ¿cómo es? Mi amor, yo no sé, pero... Ay, qué lindo, mi amor. Gracias, un caballero al borde con musiquitito, mi amor. Ay, por eso es que yo me entro con un caballero. Ay, ay, ay. Digamos con YouTube. Digamos que sea por un hombre al borde. En YouTube dice Nica Iris Ramos, que la vida te premie con lo que mereces y más. Feliz cumpleaños. Kelvin Torres dice, siempre sigo a Bárbara Plaza, tanto en Mujer al Borde como en Más Roberto, en cada programa, en cada entrevista que ella sale. Él está ahí. De Yanira García, feliz cumpleaños Bárbara. Elizabeth Camilo, felicidades Bárbara. Ella sigue siendo un ser humano de inspiración. Y Isa dice, yo no entiendo. Cada vez que Bárbara llora, yo lloro con ella. Es que te desepasen. Yo dije que no iba a llorar. Las emociones se contagian. Se contagian. Y las buenas más, porque, señor, uno llora de alegría, de agradecimiento. De agradecimiento. Como de sentirse tan bendecida, ¿verdad? Totalmente. Qué lindo, qué lindo. Dice Angelito de la Rosa que hasta llorando estás más hermosa. Que esas lágrimas sean de felicidad. Que amamos y felicidades de nuevo. No, yo no. Miren, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a ir a la pausa para que ella seque sus lagrimitas. Nos hacemos un par de fotos y volvemos, porque además, señores, yo necesito que hablemos de que hace mucho tiempo que yo no veía a nuestra senadora, Pari de Raful, como volverse a empoderar de la palabra y hablar por mil años. Volvemos. Volvemos.